La posición es bien conocida, ¿no? Yo detesto esa dictadura, no tengo ninguna duda de lo que es, ¿no? Y no solamente una dictadura cualquiera, es una dictadura criminal, ¿no? Cuanto a Venezuela, ¿de acuerdo? Ahora, en el tema de relaciones exteriores, hay que tener claro lo siguiente, ¿ya? Este es uno de los puntos, por ejemplo, donde queda clarísimo que la responsabilidad, digamos, de dirigir la política exterior del país es de la Presidenta de la República, ¿ah? O sea, los ministros de relaciones exteriores son simplemente el alter ego, digamos, de la Presidenta, ¿no? Eso para comenzar, yo no creo que haya habido realmente un cambio en la política, la señora, incluso la señora Volarte acaba de decirlo claramente también, ¿no? Quizás hay unos cambios en énfasis, cosas por el estilo, pero espero que hoy día a las 11 el canciller lo diga con claridad, ¿no? La posición del Perú no puede variar, ¿no? O sea, aquí no ha habido en ningún momento ninguna aceptación, no puede haber una aceptación, ¿no? De unas elecciones que han sido evidentemente fraudulentas, ¿no? Eso hay que decirlo con claridad, efectivamente. El primer ministro mencione que en Venezuela se deben mostrar las actas. Ya han pasado buenas semanas. Nunca la van a mostrar. ¿Usted cree que van a mostrar las actas? Nunca, nunca la van a mostrar porque sencillamente, no, lo que hizo la campaña de María Corina Machado fue muy inteligente, que fue tomarle las fotos ahí, la gente le tomaba las fotos a las actas, así que evidencia tienen de que efectivamente el voto fue mayoritariamente en contra del dictador Maduro, ¿no? Así que, sí, no, el tema es que tienes que seguir, la presión internacional tiene que seguir, ¿no? Sí. Ahora el mundo ya les está, él está en España, esto, ¿qué lectura le da a esta dictación? Bueno, no, sencillamente le tenía que salir porque si no lo metían preso. Esta dictadura, ahí no estamos hablando de un señor que dice, Ah, bueno, pues están en desacuerdo conmigo, no. A todos los que están en desacuerdo, lo meten preso, los torturan y todo, así que...